La prevención en carretera tomó este 20 de junio la Escuela Hernán Rodríguez en Palmares de Pérez Celedón. Esta institución educativa fue la sede de la inauguración de la Semana Nacional de la Seguridad Vial. Enviar un mensaje de prevención desde cortas edades es fundamental según las autoridades. Para la escuela es muy importante tener el acto inaugural de la Semana Seguridad Vial. Con ello inculcamos a los estudiantes la importancia de la educación vial para evitar muchos accidentes que se dan en carretera. En realidad es preocupante la incidencia de accidentes cerca de la institución. Entonces con esto también podemos hacer como una campaña para que los padres de familia protejan más a sus hijos. Es importantísimo, siempre lo hemos recalcado, lo interesante que es hablarle a los más pequeños de las medidas de seguridad. El cuidado en carretera, ellos que andan mucho en bicicleta, cuando sus padres vienen y los dejan en sus vehículos, que usan en los dispositivos de retención para menores, que es bastante importante. El respeto a las señales, un montón de situaciones que ellos van a ir creciendo obviamente y siendo los conductores del futuro. Claro, la Semana de la Seguridad Vial es una excelente oportunidad para recalcar la importancia de contar con ese conocimiento que ellos necesitan recibir. Es absolutamente necesario, la educación vial es una cuestión de vida o muerte, podemos decir, porque todos los días corremos riesgos en las carreteras, con solo que el niño salga de su casita a hacer un mandadito a la pulpería, ya está corriendo un riesgo. Entonces es importantísimo que ellos cuenten con el conocimiento básico y el conocimiento necesario para hacer un uso seguro de las vías públicas. Lo más importante es que los niños, bueno ellos son todo lo que ven, reflejar en su casa, verdad, el modelaje de sus padres, de sus madres también en casa, todos los comportamientos cotidianos que ven y también ellos pueden decirles, informar a sus papás, cómo podemos mejorar y qué riesgos no tomar, verdad, para evitar esos accidentes precisamente. El baile también fue parte de esta inauguración que reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia. Durante estos días se van a realizar otras actividades en diferentes puntos del cantón. Claro que sí, algunos de los centros educativos son centros educativos de alto riesgo, la mayoría son centros educativos sobre Ruta 2. El caso de lunes estuvimos en Daniel Flores, mañana vamos a estar en Repunta, el jueves tenemos otros centros educativos un poco más cerca de Buenos Aires y también el viernes vamos a estar trabajando algunos operativos en conjunto con la Policía de Tránsito. Prevención en carretera puede hacer la diferencia para evitar situaciones riesgosas.